Buenas noches. Quiero expresar algo, algo sorpresivo que me llevé el día de hoy en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado, creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que estés pasando esto en el fútbol, una persona como yo que no tengo problema con nadie, nunca trato de llevarme con todo, sea del color que sea y creo que lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando y me siento afectado, me siento muy triste y yo creo que mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así, ellos saben la persona que soy y saben el dolor que estoy sintiendo ahora pero me siento identificado como negro y amo mi color y quiero mucho a mis compañeros porque ellos me defienden en todo lo que yo hago, siempre están ahí respaldándome y quiero dejarles este mensaje para que no siga pasando esto en el fútbol, yo creo que es algo que se ha venido repitiendo pero si te lo dicen de la manera que lo recibes en el momento del partido, te golpea mucho, era todo lo que tenía que decirles yo en este día. Disculpa sobre la terapia, ¿dónde el niño me quedó la terapia, ¿dónde la terapia? No, porque es usted, yo creo que la terapia es tu casa para ser el día, lalgo